Chicos, espero que tengan un buen día Hoy voy a decir por qué Nuti no le gana a Sebas Comencemos En fuerza yo creo que es un empate Porque al lado de Sebas Hablado con su hat No sé si tiene buena fuerza con su ass Porque ya que le ha metido Un palo al 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 Splendid Pero al lado de Nuti Lo digo porque sus manos Se parecen al azúcar Que tiene mucha fuerza Pero Sebas Lo puede copiar También con su hermano, así que es un empate Yo creo que es un empate No sé si es un empate Porque los dos si tienen Con el dato de Sebas Tiene una Una Un Ya que Sebas Tiene sus garras Que le puede transversar Hasta romperte el corazón Y el lado de Nuti Tiene hasta Tiene el cochillo Sebas Tiene hasta Hasta cochillo Que también puede ayudarle mucho Para destruir a Nuti Como dije Sus manos Están llenas de azúcar Y son muy fuertes Así que los dejo en empate También a los dos Porque es que son Casi los mismos Es resistencia Gana Sebas Bueno Lo digo Porque Digo porque Resistió una humba nuclear Que eso es muy fuerte Aparte de Nuti Que sus caramelos Botan Bueno Botan Como si fuera bazooka También Y ya no De también La borracha Hace mucho daño Pero si Si Nuti Resiste La humba nuclear Que resistió Sebas Yo creo Que se muera Así que Así que Así que La resistencia Se lo dejo Mucho a Sebas Bueno En velocidad Es empate Bueno Lo digo Porque No sé Si En los dos Bueno Lo digo Como su hat También Es mucha velocidad Pero No sé Si Lo digo Por el tonado Que tiene Tenuti Pues la azúcar Así que Los dos Tienen Los dos Así que Los dos Es empate Otra vez En hat En hat Gana Sebas Porque Son varios Pero Nuti También Tiene hat Con su azúcar Pero Sebas Ha demostrado Varios Que no sé Si lo puedo decir Así que Vamos Así que Se lo dejo A Sebas Bueno Venimos A la conclusión En una batalla Ganaría Sebas Porque Nuti Nuti También Se le ha mostrado Que es muy bueno Peleando Pero Esto Porque Sebas Con su hat Lo puede quitar Con los hat De Plendy Puede quitar Los calameros Los dos Que tiene Que le quedan A Nuti Y ya Ahí se le queda Todo su poder Y ahí Sebas Lo podía matar Así fácilmente En una batalla En una batalla No cambiara No cambiaría Nada Ganaría Sebas En conclusión Así que Se los dejo A Sebas Este Gana Sebas En una batalla Cruzada Con Tanuti Así que Sebas Ganó Aquí para el video Chicos Espero que les haya encantado Este es mi primer Versus Así que Espero que les canten Adiós Gracias